La inspección del puente la vamos a ejecutar nosotros mismos, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Es una inspección detallada, aquí está el director de vialidad del ministerio, está el presidente de Fontún, que van a ser los organismos que van a estar al frente de la obra. Y esto lo vamos a hacer no solo, y respondo con esto quizás la pregunta del compañero, no solo la pila 27, sino que vamos a revisar toda la estructura, todas las pilas, a ver dónde hay problemas, de manera que nosotros podamos afrontarla para corregir algún inconveniente que haya, que se encuentre. El puente de Nigales, mire, el puente de Nigales es una estructura altamente complicada desde el punto de vista de diseño, tanto que la empresa de Ebrecht tuvo que mandar a hacer el proyecto en un país europeo que tiene experiencia, porque parte de ese puente está planteado que sea por debajo del agua, bueno, están en la fase final de terminación del proyecto, el costo de ese proyecto está alrededor de los 4 mil millones de dólares, y bueno, apenas tengamos el proyecto, el presidente, nuestro presidente será, que es la persona que puede darnos esta información más precisa en el momento adecuado. Pero hasta ahora, hasta ahora nosotros hemos ido haciendo lo que hay que hacer, hacer el proyecto completo del puente. Es una obra extremadamente ambiciosa, y siendo un compromiso del presidente, tengan la certeza que ese puente se va a realizar. ¿Pero no hay algún porcentaje de...? No, porque están haciendo el proyecto, el proyecto de la obra como tal. ¿Se había hecho sedes mucho y está haciendo un nuevo? No, es que el trabajo que se hizo inicialmente fue movimientos de tierra. Ahora, tú para hacer el puente debes tener el proyecto arquitectónico, calculado, todos los detalles. Eso es lo que se está haciendo, es altamente complicado, repito, creo que en Dinamarca o en Suecia están ayudando a los compañeros de Brasil con el proyecto. Sí, la... 4,5 millardos de dólares aproximadamente hasta ahora, pero eso lo dirá al final el tema del proyecto. Ah, aquí, perdón. La restricción de carga pesada. La primera semana vamos a tener alguna restricción, porque son los trabajos más importantes que vamos a hacer, porque ya después que tengamos colocados los gatos podemos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, yo quiero hacer mención que desde hace 11 años el control de carga aquí no existía. Sí, eso, correcto. No existía. Hace 11 años, señores del Colegio de Ingenieros, actores del Colegio de Ingenieros, hace 11 años no existía control de carga. Ahora estamos nosotros colocando las balanzas en ambos extremos del puente para el tema del control de carga. Señores del Colegio de Ingenieros, sería bueno que se documentaran antes. Con respecto a las recomendaciones de los expertos, miren, bienvenido. Bienvenido. Todas aquellas recomendaciones que nos pueden hacer y nosotros estamos abiertos a escucharlas, siempre y cuando sean recomendaciones para mejorar el trabajo, no para tratar de disfrazarlas de activismo político. Carga pesada. Hay dos preguntas que no son de esto, las voy a responder rápidamente. Y me alegra que no sean de esto porque pareciera que quedó claro. Los procesos administrativos, yo dije... Gracias.